Para cambio 21, Televisión reportando a Olfo Carrillo desde la Plaza del Ángel, aquí en la capital de Chihuahua. A terminar el acto del presidente López Obrador, aquí en esta capital el día 2 de marzo, que ha presentado el programa social de tandas para el bienestar. Y está terminándose este acto y la gente no se va. Aquí está despidiéndolo por la Calle Aldama. El transporte que lo lleva, la escolta, no ha podido salir de esta Plaza del Ángel. Aquí la gente todavía se remolina para despedirlo aquí en esta capital del estado. Después de esta jornada de trabajo donde presentó ese programa que hacemos, el programa de tandas para conectar. Vamos a ver si podemos dar unas imágenes de cuando el transporte que lo lleva hacia el aeropuerto, hacia el lugar donde él tiene que dar cumplimiento al seguimiento que corresponde de su gira. Vamos a ver si podemos dar unas imágenes. Vamos a ver si podemos dar unas imágenes. Bien. Así las cosas aquí en Chihuahua. Vamos a ver si nos hacen un gran recorrido. ¿Se acuerdan que yo le pegué una foto? Me hubiera mandado una foto así. Pues la vi ahí. Y entonces hay que pagar para los que están en la calle. Así se lo ha entregado. Tiene que ir a ver, papá. Ahí viene, ahí viene. Esta es la primera camioneta ¿No es aquí? Si, en la segunda camioneta Quiero que se haga a un lado, señor, porque la presión es muy fuerte ¿No es así? Quiero que se haga a un lado, señor, porque la presión es muy fuerte ¿No es así? No es así No es así No es así